Yo era luz del alba Que ya se han perdido en los arenales de tu voluntad Y ahora soy lo mismo que un perro sin amor Que vente al sitio donde va a morir Si alguien me pregunta que como me llamo Me encoco de hombro y contesto así Yo soy esa Esa oscura clavellina Que va de esquina en esquina Volviendo atrás la cabeza Lo mismo me llaman Carmen Con lo que quieran llamarme Me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Ya lo sabe Yo soy esa Un mocito bueno Borracho de luna Pudo ser la tabla De mi salvación Como a ti te quiero No quise a ninguna Te ofrezco la rosa De mi corazón Y yo que mintiendo Me gano la vida Me sentí orgullosa Del cariño aquel Y para pagarle Lo que me quería Con cuatro palabras Lo desengañé Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Ya lo sabe Yo soy esa La perdición de los hombres